Un nuevo pedido de juicio político contra la ministra de gobierno, María Paula Romo, fue presentado en la legislatura por un supuesto incumplimiento de funciones en las protestas de octubre. Los interpelantes son los asambleístas Roberto Gómez, Amapola Naranjo y Lourdes Cuesta. Fue la tarde de este miércoles 15 de enero que el pedido de juicio político contra María Paula Romo, ministra de gobierno, fue presentado en gestión documental de la Asamblea Nacional. Los solicitantes señalaron tres causales en las cuales la funcionalidad habría incurrido en incumplimiento de funciones. Esto durante las protestas de octubre de 2019. Son tres causales que la propia ministra ha admitido. La primera, admitió haber lanzado bombas lacrimógenas caducadas. Admitió tirar gases lacrimógenos, lugares de acogida y de ayuda humanitaria. Y tercero, activó de manera tardía el comité de protección de periodistas. Técnicamente este sería el segundo juicio político en enfrentar la ministra de gobierno. En total, 49 firmas de distintos asambleístas de diferentes bancadas respaldaron el pedido. El control político es para corregir, para bien del país, no es porque nos caiga mal. Aquí tenemos abundante prueba en demasía y todavía seguiremos presentando en el proceso. Bajo las causales que motivan este juicio político, uno de los interpelantes manifestó que el informe de la CIDH, en donde puntualiza 11 recomendaciones y pide al Estado ecuatoriano la reparación integral de las víctimas de las protestas de octubre, será de suma importancia dentro del proceso. Aún violando todo eso, se las arregló para fracasar en el cuidado de la ciudadanía, la ciudad, los bienes públicos y todos vivimos lo que vivimos porque dejó caotizar la ciudad. ¿Pero pesará como prueba? Sin lugar a duda va a pesar eso como prueba. Es un reconocimiento externo de la realidad que nosotros también hemos adjuntado como prueba. El anterior juicio político que enfrentó Romo fue archivado el pasado diciembre, por falta de pruebas en torno a la crisis carcelaria, mal uso de bienes públicos y casos de femicidio. A pesar de esta situación, los interpelantes de nuevo proceso esperan que tras una supuesta presión social por el actor de la ministra en las protestas de octubre pasado, esta vez la Comisión de Fiscalización recomienda el juicio al pleno para que se censure y destituya a la funcionaria. Informó Javier Rosero.